Miren lo que tenemos por aquí. Sí, señor. La tercera camiseta del año dos mil catorce. Tan excelentes condiciones y quién lo recuerda este famoso diseño de cada día se hace más coleccionable. Yo llevo años tras él. Sí, 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 miren, sí, tenemos una más, es del Tottenham, capa, pero no, es copia de época, dos mil tres aproximado, vale, reviso talla, no, definitivamente es una copia. Hola, esta de niños, ¿qué precio tiene? Y esta. Me piden tres euros por las dos, me parece más que justo.